Voy de gallo Si supieras, vida mía, lo que sufro en este día Hace un año que lloraba anoche y día Hace un año y sin embargo hoy te lloro todavía Hoy recuerdo esa pieza Que era nuestra preferida Toquen mío, mi desgracia Que hoy me hiere la medida Buenas noches, me despido No hay reproche, soy tu amigo Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido Buenas noches, me despido No hay reproche, soy tu amigo Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido Hace un año y sin embargo me emborracho todavía Hace un año y sin embargo me emborracho todavía La vida La vida La vida No hay reproche, soy tu amigo